Muy buenas con todos los compañeros Aquí presentes en esta clase online A nuestros profesores Un saludo, excelente proyecto El cual ha sabido montar en estas fechas Y pues bueno, lo que viene a exponer las obras en 3D Aquí tenemos un edificio En el cual está interpretado de una manera Que viene una perspectiva Que nace desde el fondo de la imagen Hacia lo que es a la superficie Como se puede apreciar Y también se lo puede ver de distintas partes Como se modifican en la forma en que muevo la cámara Aprendiendo su forma Y consigo también Si lo pongo en su lugar correspondiente Toma forma Y ahí tenemos el efecto 3D En este ejemplo En la imagen anterior Teníamos que tener el celular Desde una perspectiva superior Ahora tenemos que verla desde una perspectiva Inferior Para ver como toma forma Nuestro dibujo en 3D Bueno, muy agradecido A nuestro compañero Grafo Que ha sido un excelente profesor Para nosotros Al menos en lo personal A mí me ha servido de mucha Y gran ayuda Porque gracias a esto He forjado nuevos conocimientos Gracias por ver el canal